Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se mueva, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Nada te turbe, nada te espante, nada te espante, quien a Dios tiene, nada te espante, solo Dios basta, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Amén. Amén.